para allá hola que tal como estan como estan queridos amigos de Ford Zapata estamos transmitiendo en vivo si señor transmitiendo en vivo para que conozcamos esta belleza vamos a dar un poquito de tiempo acerca de la gente para que tenga oportunidad de conectarse gracias por estar aqui con nosotros vamos a empezar con este en vivo este live de Ford Zapata y aqui tenemos dos sorpresas la principal es obviamente vamos a conocer muchisimo acerca de este nuevo vehiculo que nos esta trayendo la marca Ford a través de los concesionarios incluyendo Ford Zapata al mercado mexicano una sorpresa una remembranza es el renacimiento de una leyenda que nos esta trayendo Ford a Mexico es el nuevo Mac One y tambien tenemos la segunda sorpresa que es estamos transmitiendo en vivo desde la agencia de Ford Zapata de zona esmeralda una agencia completamente nueva que tiene sus instalaciones bueno ni los baños han usado caramba entonces ya se podrán imaginar todo lo que vamos a encontrar en un futuro en esta agencia en la que el dia de hoy estamos transmitiendo en vivo y tambien porque no vamos a encontrar este tipo de sorpresas que nos van a llenar el ojo y tambien esa sensacion o esa necesidad que tenemos de velocidad caramba muchisimas gracias por conectarse vamos a comenzar con este live antes que nada gracias a Grupo Zapata porque siempre nos ha apoyado a hacer este tipo de transmisiones a que la gente conozca estos vehículos y que realmente puedan conocer que es lo que pueden comprar que es lo que se pueden hacer para que este tipo de bestias se encuentre en su garage entonces vamos a comenzar con hablar un poquito de historia acerca del del Mc1 atrás de mi y muy pronto lo vamos a conocer en unos minutos lo vamos a conocer de lleno atrás de mi esta el Mc1 es digamos que un pedazo de la historia podemos tener la capacidad de comprar un pedazo de la historia y a que me refiero con comprar un pedazo de la historia si nos vamos un poquito atrás en el tiempo ustedes recordarán que el Ford Mustang nació en 1965 y a través del tiempo se fue haciendo un vehículo muy sólido y la gente lo empezó a amar empezó a querer este vehículo este pony car recuerden que en 1964 y medio 65 empezó la euforia por este vehículo que tenemos a nuestra espalda pero esto no paró ahí ¿por qué? porque empezaron a meterle en mano muchos técnicos especializados por ahí está la gente de Shelby que hasta el día de hoy modifica nuestros vehículos o los vehículos Mustang o los Ford y la realidad es que se hizo tremendamente en su momento viral si lo pudiésemos llamar así el Mustang a tal grado que mucha gente quiso meterle mano empezamos a hacer incluso Ford empezó a hacer ediciones especiales que hasta el día de hoy encontramos como es este Mach 1 les voy a hablar acerca del primer Mach 1 el primer Mach 1 tenía 350 caballos alrededor de 350 caballos y algo sensacional es que en 1969 se lanzó el primer Mach 1 se dice Mach esto es algo que tengo que decir porque muy curiosamente en México se le dice Mach 1 la realidad o lo correcto es que se diga Mach 1 Mach es en inglés es una barrera de sonido la barrera de sonido ahorita vamos a identificar que la barrera del sonido es cuando se rompe esa barrera de sonido se logra el Mach 1 que es una velocidad de alrededor de 600 kilómetros por hora entonces haciendo haciendo muy una buena relación con su nombre pues este vehículo es tremendamente rápido cosas espectaculares que todavía el día de hoy podemos encontrar es por ejemplo la transmisión manual la vamos a ver en unos momentos pero vamos a hablar acerca de la historia que nos ha dado Ford con este con este tipo de vehículos regresamos a 1969 en donde les decía encontrábamos a muchos técnicos que le querían meter mano a los vehículos y Ford no era una excepción por lo que empezó a crear ediciones especiales con motorizaciones muy grandes estamos hablando de motores de 7 litros de hasta 7 litros de capacidad este por ejemplo es un 5 litros vamos a hablar un poquito más adelante de este motor en específico pero motores de hasta 7 litros en donde el tamaño era lo que importaba antes en 1960 70 el tamaño era lo más importante el día de hoy hacemos muchísima eficiencia a tal grado que logramos tener 400 480 caballos de fuerza en este motor de 5 litros en aquel entonces ni siquiera con un motor de 8 litros hubiéramos podido lograr el caballaje que tenemos el día de hoy entonces regresando 1969 se lanza el primer Mach 1 el cual pues nos comenzó a dar un pedazo un gran pedazo de la historia de la industria automotriz el día de hoy tenemos este vehículo Mach 1 que es el 2021 y antes hace 17 años se lanzó al mercado el segundo Mach 1 el segundo Mach 1 fue lanzado en 2004 en 2004 se produjo solamente para este año y después de esto ya no tuvimos Mach 1 hasta el día de hoy el día de hoy estamos teniendo la gran sorpresa y el gran desempeño de este Mach 1 en 2021 entonces vamos a conocerlo de forma muy directa muchísimas gracias por conectarse recuerden darle like y si nos hacen el favor de compartir el video es muy importante para que muchas personas se puedan enterar acerca de las sorpresas que tenemos en nuestro Ford Mustang Mach 1 ok ya terminamos con el tema de la historia yo sé que es muy interesante pero el día de hoy vamos a centrarnos y entrar de lleno a este vehículo este gran auto de Ford tiene cosas específicas y especiales que lo hacen ser el Mach 1 por ejemplo desde afuera podemos ver que tiene una parrilla completamente diferente arriba en la parte de arriba y en la parte de abajo cosas destacan en el frente muchas cosas destacan en el frente y eso que apenas vamos empezando por ejemplo podemos encontrar las cuatro parrillas y porque yo porque les digo que son cuatro parrillas tenemos una parrilla una parrilla de este lado la parrilla principal la parrilla de abajo y la cuarta parrilla que está acá las cuatro parrillas son parrillas tipo mesh que significa mesh es tipo panal es un diseño exclusivo que vamos a encontrar solamente en el Ford Mustang Mach 1 otra cosa que vamos a encontrar es que en 1969 esta parrilla que estamos viendo aquí tenía faros en la parte en la parte de interior de la parrilla por eso es que tiene estas piezas que nos hacen recordar los faros que tenía en 1969 ¿a poco no está preciosa? esta parrilla tiene también un acabado especial ¿por qué? porque si se pueden dar cuenta acercándose un poquito más vamos a encontrar muchas piezas en color grafito gris grafito que nos pueden ayudar a identificar que es un Mach 1 y la cereza del pastel solo del frente solo del frente es este caballo todos los Mustang tienen un caballo cromado esta edición lo tiene en color gris carbono así es como empezamos y apenas llevamos el frente ya tenemos muchísimos cambios muchas sorpresas que nos está dando Ford aquí en Ford Zapata con este Ford Mustang Mach 1 ok ¿qué más vamos a encontrar? ya nos acercamos al tema de las parrillas ya vimos que es gris carbono que tiene estas cosas especiales estas simulaciones de entrada de aire que en realidad era para hacer remembranza de los faros también quiero que vean el diseño y el material con el que está pintado y acabado esta parrilla mesh que tenemos a los laterales está increíble y este diseño también es exclusivo del Mach 1 este digamos que el splitter o el alerón levantado despegado solamente lo vamos a encontrar en el Mach 1 así como también esta pieza única que es la fascia delantera única en el Mach 1 solamente lo vamos a encontrar en el Mach 1 que más vamos a encontrar y apenas vamos en el frente esto está increíble apenas vamos en el frente ya tenemos muchísimas diferencias en 1969 también tenía unos gráficos especiales el día de hoy podemos hacer nuevamente acariciar estos gráficos que aquí están los pueden ver ustedes dicen Mach 1 este Mach 1 o este este gráfico se integró en el 1969 en el modelo de 1969 y el día de hoy lo estamos trayendo de vuelta en este año 2021 ok vámonos un poquito más de este lado les tenemos una sorpresita en un rato van a saber por qué este carro ya se está emplacado ok vámonos con la parte delantera esta parte es súper importante sumamente importante porque a diferencia de los otros Mustang vamos a encontrar primera parte unos rines completamente diseñados o únicos para este modelo qué significa solamente vamos a encontrar este modelo de rines siempre de cinco brazos con el caballo en medio en el Ford Mustang Mach 1 no existe otro Mustang que tenga estos rines solamente el Mach 1 va a tener estos rines qué otra cosa vamos a encontrar llantas muy buenas son unas Pilot Sport S que sinceramente se agarran muy bien en el piso qué significa que nosotros vamos a poder extraer toda la deportividad que tiene el Ford Mustang Mach 1 con sus 480 caballos con las llantas con las que salió de fábrica estas llantas se agarran tremendamente otra cosa que vamos a encontrar y muy especialmente exclusiva del Mach 1 son los frenos Brembo tenemos pastillas o pistones de seis seis pistones Brembo en la parte delantera que obviamente son exclusivos de este carro todos los demás Mustang salen con unos frenos un poco más pequeños y este al tener 480 caballos pues bueno tiene que tener algo más de potencia también en el frenado no solamente es incrementar la potencia sino también incrementar la seguridad a través del frenado también vamos a encontrar frenos ventilados y esto es algo que comúnmente la gente se pregunta oye me han dicho oye Edgar tú dices que son frenos ventilados no son perforados hay una gran diferencia entre unos frenos perforados y unos frenos ventilados ventilados significa que existen dos discos unidos por unas ranuras que hacen que se disipe el calor estos son frenos ventilados pero quiero que vean el tamaño de los discos estos discos están más grandes que los de vinil de la abuela quiero que vean este tamaño están enormes estos frenos si hacen que se detenga muy rápido este carro y porque los Mustang empezaron a equiparse con rines de este tamaño estos son unos rines de 19 pulgadas básicamente porque necesitamos mucho espacio para el tema de seguridad estos calipers si se dan cuenta están muy cerca de pegar con el rin y solamente unos rines de 19 pulgadas hubieran podido albergar el espacio que necesitamos para estos frenos Brembo y para este tamaño de discos tan enorme que tenemos en la parte delantera es más aquí hay hay un secretito por ahí dicen que esto este carro el Mach 1 es un GT350 por ahí la gente conocedora del Ford Mustang va a reconocer que es el GT350 es un Chevy es un Chevy con un motor coyote vámonos un poquito más adentrando al tema del Mach 1 que más encontramos vamos a encontrar los gráficos que teníamos en el cofre muy similares en esta parte quiero que observen estos gráficos están increíbles increíbles denotan o delinean el carro de una manera espectacular y que más vamos a encontrar en la parte de arriba tenemos el emblema de Mach 1 algo súper especial lo acaban de rediseñar para este carro y sinceramente creo que era el lugar apropiado para que nosotros pudiéramos encontrar la diferencia contra un GT o contra un Bullitt etcétera entonces aquí tenemos normalmente el símbolo de 5.0 que es en donde va el motor coyote o en los Shelby tenemos la cobra en este lado así que del lado podemos observar que es un Mach 1 si tenemos los gráficos los frenos Brembo estos rines especiales y el símbolo de Mach 1 ya van muchísimas diferencias apenas estamos empezando después ¿qué más tenemos? también tenemos los espejos pintados en color grafito esto lo hacen único único para el Mach 1 porque los demás tienen el color de la carrocería en este caso pues bueno quiero que observen la diferencia que existe y sí son unos espejos que sinceramente entregan o erogan muchísima deportividad van muy bien con el carro después nos vamos a la parte trasera y aquí quiero pedirle a Violeta y antes que nada Violeta muchísimas gracias por ayudarme a hacer este video y este like quiero que te alejes un poquito yo ahí esta caída o esta forma que tiene el Ford Mustang es única se llama Fastback fue tan exitosa desde 1968 que hasta el día de hoy conserva esta forma nosotros la inventamos con estos carros entonces imagínense este Fastback o esta caída que tiene el Ford Mustang la inventó Ford con el Ford Mustang hasta el día de hoy o fue tan exitosa esta caída y esta forma que le da el auto la caída de la parte trasera del medallón trasero tan largo que hasta el día de hoy sigue vigente y seguirá vigente yo creo que en otras generaciones o muchísimas generaciones siempre y cuando tengamos el Mustang en nuestro mercado después vamos un poquito para atrás aquí vemos la continuación de nuestros gráficos del Mach 1 seguimos viendo estos gráficos de Mach 1 y llegamos a la parte especial tenemos ya saben como en cualquier Mustang el alerón de Ford Mustang tenemos las calaveras que son LED completamente LED y aquí vean como encienden wow están padrísimas encienden increíble estas calaveras de tres piezas que hacen que se vea pues único es un carro único pero que es lo que hace más especial al Mustang Mach 1 en la parte trasera son tres cosas tres cosas la primera yo voy de arriba hacia abajo la primera encontramos en vez del caballo que portamos en el ecobús en vez de la cobra de los Chevy en vez del GT del 5 litros encontramos obviamente el símbolo de Mach 1 segundo punto diferenciador tenemos cuatro si señor cuatro salidas de cuatro pulgadas están enormes ve nada más ve nada más cabe mi mano no lo puedo creer están enormes estas salidas y aparte algo que me encantó fue que vienen en la diagonal o sea vienen cortados en diagonal esto hace que este detalle luzca increíblemente bien en la totalidad del diseño que tiene el Ford Mustang y el tercer la tercera sorpresa es este difusor que además de ser funcional y por qué digo que es funcional porque hace que la parte trasera se pegue al piso a través del aire del estudio que tienen los ingenieros del Ford con el aire y es un diseño único no lo vamos a encontrar en ningún otro auto este también tiene una parrilla mesh en la parte trasera y es diseño único del Ford Mustang Maguan aquí sí vamos a hacernos un poquito para atrás para que vean que belleza caramba parece un auto de carreras no es más es un auto de carreras que podemos adquirir en cualquiera de nuestros concesionarios en Ford Zapata y por qué no venir por este que todavía se encuentra disponible lo tenemos disponible vengan por él ya podemos llame ya y vengan por este por este Maguan que más vamos a encontrar y esto ya es más de utilidad en la parte trasera chequense el tamaño de la cajuela algo que me gusta mucho del Ford Mustang son dos cosas en la parte de la cajuela y simplemente en la parte de la cajuela la primera el Ford Mustang si es un vehículo egoísta y prácticamente es para dos adultos en la parte trasera puedes situar a dos niños o incómodamente a otros dos adultos si necesitas de movilidad pero algo que me encanta es que si tú sales de viaje vas a poder cortar cuatro o cinco maletas y estas maletas van a caber tremendamente quiero que vean el espacio que tiene está tremendamente profundo así está enorme bueno una discusa por el desorden pero la realidad es que está muy grande la cajuela puedes viajar es un auto que te permite viajar no solamente es para lucirlo rodando sino que también puedes viajar en este vehículo y segundo en temas de aligeramiento Ford tomó la buena decisión de quitar la llanta de refacción este no es un carro que vayamos a traer rodando todos los días y si es así pues que afortunado eres pero algo que hizo Ford y le aplaudo fue quitar la llanta de refacción en su lugar nos puso un kit de inflado y esto en el tenor de buscar o en buscando la reducción de peso esto es un factor súper importante porque por ahí dicen los profesionales y pregúntale a cualquier persona que haya corrido algún vehículo en vez de darme un caballo quítame un kilo es más importante que logremos una reducción de peso en nuestros vehículos a que logremos potencia es mejor un vehículo entre más ligero es más maniobrable entonces por eso es que Ford decide quitar la llanta trasera y poner un kit de inflado por si tuviésemos alguna alguna emergencia cosas importantes también tiene Ford Pass y es una aplicación que podemos bajar en nuestro celular y apretando solamente un botón podemos generar una llamada de asistencia y vamos a tener conectado nuestro vehículo y vamos a saber nuestro número de serie etc entonces viene con Ford Pass donde nosotros vamos a poder hasta localizar nuestro vehículo esto es algo increíble que solamente Ford está haciendo para para sus vehículos los demás cuestan el día de hoy pues bueno tenemos esto que es Ford Mustang McWall incluso con gratis el Ford Pass donde podemos localizarlo etc cosas importantes y cosas que me gustan me encantan este Ford Mustang en la parte trasera tiene llantas 275 señor sí señor tiene llantas 275 créeme que están gordas sepárselas un poquito a las mías 275 40 con ring 19 y ya les había comentado acerca de esta llanta que se agarra muy bien al pavimento tiene un alto nivel de adherencia y en la parte delantera tenemos llantas 255 están un poco más pequeñas pero es este look retro que le da me encanta porque se ve como muy robusto en la parte trasera y en la parte delantera con estas llantas más delgadas 275 en la parte trasera 255 para la parte delantera así es como Ford nos entrega estas llantas que hacen que se pegue bastante bastante bien al piso aquí tenemos las 255 si se pueden observar si pueden observar pues bueno está un poquito más adentro este este ring el trasero que este algo que se me olvidaba y acompáñenme algo que me encanta de Ford es piensa siempre en la gente no está pensando solamente en entregar cosas para digamos para que se conviertan en cosas inútiles algo que le aplaudo a Ford es esto que está haciendo el día de hoy podemos encontrar nuestro tapón de gasolina o nuestra tapa del tapón de gasolina y digamos que en el 85% de vehículos Ford vamos a encontrar este sistema que se llama Easy Fuel ¿qué significa Easy Fuel? pues bueno es de fácil acceso ya no tenemos ese tapón que antes rayaba los carros rayaba nuestro preciado bebé o que a veces hasta se perdía o que incluso algunas veces me tocó saber que se robaban los de la gasolinera y el día de hoy y el día de hoy tenemos este sistema que ni siquiera huele ni siquiera huele es una compuerta que empujas con la propia pistola y hace llegar el combustible hasta nuestro tanque para alimentar el motor 5 litros entonces aplausos para Ford en este sistema en donde ya no tenemos tapones ya no tenemos tapones que rayen que se pierdan que roben que se caigan que se rompan aplauso para Ford en ese aspecto algo tan simple es observar los detalles que la gente quiere ese es el éxito que ha tenido Ford en este tipo de vehículos está haciendo cambiar a través de pequeños detalles un gran auto y después ya nos vamos a vamos a comenzar a entrar a la parte divertida del carro y nos vamos al motor antes de que empiece la diversión vamos a ver este motor coyote la falta de costumbre el motor coyote que porta esta unidad que vamos a encontrar es un motor coyote de 8 cilindros 8 cilindros con cabezas de enorme tamaño de enormes dimensiones que permiten una entrada de aire inmensa que aparte de todo yo hace rato yo les comentaba que el motor mucha gente lo comparaba con un Shelby GT350 el Shelby GT350 es el auto normalmente aspirado más rápido que hace Shelby es aligerado tiene un toque en la suspensión realmente deportivo tiene barras estabilizadoras delantera y trasera además que tiene una barra antiestrés este carro tiene una barra antiestrés que está marcada también por Ford como Mach 1 aquí está quiero que vean esta belleza y algo que también le aplaudo a Ford es que ya no tengan esas tapas que afeaban el motor esta mecánica es bella de por sí o sea nació siendo bello el motor porque a veces le tenemos que poner tapas feas en la parte superior y definitivamente algo que diferencia diferencia de los demás Mustangs a este Mach 1 es que tiene se acuerdan que yo les había dicho que era casi un GT350 tiene el cuerpo de aceleración y la admisión de un Shelby GT350 que permite mayor entrada de aire por eso es que vemos el filtro de aire completamente destapado y descubierto ¿por qué? porque necesita respirar de una mejor manera este vehículo que nos entrega 480 caballos de potencia ¿por qué no se entrega estos 480? y si podrán recordar los Mustang tienen 460 caballos básicamente por dos cosas la admisión que tenemos del Shelby GT350 que tiene una mayor una mejor respiración en cuanto a la mezcla con combustible y el segundo es que tenemos también una reprogramación que nos ayuda a detonar los 480 caballos que tenemos de una forma segura sin arriesgar el motor además de que las revoluciones son tremendamente hermosos escuchar como va acelerando como si fuera un piano bien afinado ok vamos terminando ya esta parte ya estoy muy emocionado ahora si vamos a la parte de el piloto espera antes fíjate digo que algo que les quiero contar algo que les quiero contar es los asientos están firmados por Recaro Recaro es yo creo que la marca que mejores asientos hace de carreras y porque son de carreras acompáñenme no vamos a encontrar ningún botón ni un solo botón eléctrico en estos asientos ni en el del piloto ni en el del copiloto quiero que tomes estos asientos están preparados para recibir cinturones de seguridad de carreras y el detalle que más me gustó es que los hacen están hechos tan ligeros estos asientos para toda la gente que nos está sintonizando están hechos tan ligeros que no tiene motores eléctricos y que tiene tela esto ayuda al tema de reducción de peso tiene tela y no tiene ningún motor eléctrico entonces asientos firmados por Recaro que sinceramente lo hacen ver tremendamente diferente a cualquier otro Mustang están increíbles estos asientos además de que tienen varias funciones y para eso me voy a subir la función principal es mantenerte en tu asiento mantenerte en tu posición de manejo hagas lo que hagas pase lo que pase por eso es que nosotros vemos que está preparado para cinturones de carreras que se le pueden poner como opción y también tenemos estas costillas tan salidas tan alzadas para que para que en el momento en que nosotros estemos manejando de forma agresiva el vehículo nos mantenga siempre en su lugar siempre en este lugar estos son los dos detalles que me encantaron del Mach 1 porque solamente el Mach 1 tiene estos asientos Recaro en tela y sin opciones eléctricas esto es algo padrísimo padrísimo del Mach 1 entonces ahora sí yo me subo por allá y ustedes se suben por aquí ya estamos adentro de nuestro Ford Mustang Mach 1 y la magia empieza desde que empiezas a sentir los materiales por ejemplo el soft pad en la parte superior del tablero está increíble este aluminio y es literal es aluminio cepillado que sinceramente se ve de un material tremendamente bueno tenemos también los medidores aquí tenemos un medidor de presión de aceite y aquí tenemos un medidor de vacío por si alguna vez queremos ah porque también existen las opciones de poder supercargar este vehículo entonces si alguna vez queremos medir el vacío podemos medirlo a través de estos medidores que ya están instalados en nuestro en nuestro Mach 1 que más encontramos de forma única esta placa que si se dan cuenta este es el Mach 1 0767 hasta números de la suerte aquí creo que ni se alcanza a ver bien pero dice 0767 esta placa la vamos a encontrar en todos los Mustangs pero solamente obviamente en los Mach 1 vamos a encontrar que dice Mach 1 entonces que más encontramos un encendido por botón y aquí me voy a detener un poquito porque esto es sumamente especial imagínense que como surgió el nombre de de Mustang en la segunda guerra mundial existía un avión que se llamaba Mustang P51 en donde pues alguna vez le dijeron a Lilla Coca que fue el diseñador del Ford Mustang el primer Ford Mustang le dijeron oye y como le vamos a poner al nuevo carro que estamos diseñando pues no sé que te parece a mi me encantaría que fuera un nombre que denotara que fuera más que pudiera ir más rápido que fuera más agresivo que sus competidores que lo hiciera distinguirse oye hay un hay un caballo que se llama Mustang pero también hay un avión que se llama P51 con el cual ganamos la segunda guerra mundial contra algunos otros países entonces por eso en esa combinación de historias decidieron ponerle Mustang al Mustang así por eso lo conocemos el día de hoy pero por qué les conté esta pequeña historia esta rápida historia básicamente porque nosotros encontramos estos botones tipo avión en el Mustang y ahora ya saben por qué son tipo avión porque está diseñado está basado en un avión que se llamó P51 y que el día de hoy podemos hacer remembranza de este avión pues bueno en la parte de los controles entonces vamos a encender el vehículo y quiero que escuchan ahí si Bios si te puedes ir para atrás con el escape nada más para el encendido a poco no está increíble suena brutal suena brutal y eso que lo teníamos en modo silencioso en modo normal cosas que me encantan en el Mustang y aquí échamelo cosas que me encantan de este Ford Mustang es que vamos a encontrar que nos dice que tenemos la puerta abierta pero ya encontramos cosas que lo diferencian de un Mustang normal en los Mustangs normales tenemos las agujas analógicas o los medidores analógicos el día de hoy en este Mustang encontramos no una sino dos pantallas la primera es esta pantalla es un cockpit netamente digital de 12 pulgadas porque mide 12 pulgadas desde acá hasta este punto que puede ser personalizable y el segundo es esta pantalla o esta pantalla de 8 y media pulgadas no es cierto discúlpenme 10 pulgadas de 10 pulgadas que encontramos de este lado entonces por eso es que tenemos dos dos pantallas la primera 12 pulgadas con su nuevo cockpit exclusivo de el Mustang Mach 1 del Bullitt y del GT500 son los tres únicos Mustang que tienen este cockpit 100% digital se lo repito Mach 1 Bullitt y el GT500 entonces tenemos los digamos que los medidores de hasta un vehículo de mejor performance el día de hoy en este Mach 1 y también este que nos es el sistema de infoentretenimiento que nos ayuda a conocer condiciones del vehículo y además nos ayuda también con temas de la música entretenernos etcétera que más vamos a encontrar de este lado el menú en donde podemos nosotros navegar o el navegador del menú mejor dicho el caballo nuestro Ford Mustang quiero que escuchen este claxon tan hermoso ay si despierta y despierta pasiones caramba y después tenemos también este de este lado en donde podemos nosotros decirle a nuestro carro a través del SYNC 3 cuáles son las opciones que nosotros queremos que haga que cambie de estación que cambie a memoria que conecte alguno de los teléfonos etcétera y también para entrar en los menús para navegar en estos menús el botón mágico yo lo llamo es este botón este botón mágico créanme que es lo que hace más especial al Mustang en conjunto con estos botones que tenemos abajo de tipo avión primero vamos a navegar un poquito con este con este botón ya presioné el caballo y aquí me está dando opciones de carreras que significa voy a poder modificar mi Ford Mustang aquí por ejemplo aquí me está diciendo que puedo entrar a My Mode en donde yo puedo establecer muchas cosas a mi gusto en este Ford Mustang también algo que me encanta es el modo de escape ustedes ya escucharon como encendimos el vehículo ahorita que vio se fue para allá atrás y en este momento lo vamos a hacer un poquito más ruidoso tenemos estos cuatro sistemas de escape a través de una válvula activa que significa una válvula activa que puede abrir o cerrar nuestras a nuestro gusto a nuestra decisión puede abrir o cerrar el escape para que sea más ruidoso muy ruidoso para que entregue toda la potencia o para que sea muy silencioso y lleguemos a casa cuando llegamos tarde no haciendo ruido y no despertando al vecino entonces vámonos a dar un paseo por estos por estos cuatro el primero que vamos a probar es el silencioso si se dieron cuenta ya le di click a silencioso y quiero que escuchen casi no se escucha puedo estar hablando y estoy acelerando aquí en el vacío se ve estoy acelerando fuerte y la realidad es que tapa también el sonido que me permite ir hablando es para estos dueños románticos del Ford Mustang que quieren ir platicando con su bella dama pues lo pueden hacer a través de este método silencioso después nos vamos al normal que es en el cual siempre está cada vez que nosotros encendemos nuestro vehículo nuestro Ford Mustang lo vamos a encontrar en ese modo a menos que también lo podamos cambiar porque también se puede cambiar el normal quiero que escuchen como suena para que vean como acelero ok están acelerando ahí está el vacío y ya se escucha un tanto mejor ahora vámonos los de hasta abajo el deportivo y el de pista se oyen muy similar que hacen pues abren o permiten que respire mucho mejor nuestro Ford Mustang o que exhale los vehículos los gases que se producen y que tengamos una mejor salida de escape escape de gases y que a través de esto pues bueno podamos ganar más potencia o entreguemos absolutamente toda la potencia con la rapidez que se necesita al trabajar este motor y ahora sí está el deportivo vamos a ver cómo acelero aquí con el vacío ¿qué dijo? en realidad en realidad casi no se escucha no vamos a abusar de esto simplemente era pues bueno saber cómo aquí si se dieron cuenta le di clic le di clic en quería yo poner el modo pista y me está diciendo que sí pero tengo que tengo que fijarme en el manual hay ciertos lugares en donde está permitido y hay ciertos lugares en donde no está permitido tenemos que ser muy muy objetivos en esto no queremos transmitir irresponsabilidad simplemente pues bueno estos son los límites permitidos y está el nivel de pista en donde ya necesitaríamos estar en un autódromo para poder manejar este vehículo cosas importantes que la gente no sabe que siquiera tiene su Mustang ahí les va esto es un secreto y es más si hay gente que tiene un Mustang ahorita en sus manos y no sabe que tiene esto lo entiendo porque ha pasado muchas veces esto es un lugar secreto que tienen todos los Ford Mustang y que casi nadie usa aquí puedes poner ya estamos de regreso ya estamos de regreso ok aquí puedes poner tus lentes las monedas etcétera acerca pues bueno este es un algo súper secreto pero bueno no me podía morir yo sin decirles que tiene no solamente una sino que tiene dos compartimentos secretos y este tampoco nadie lo conoce caramba este es el segundo compartimento en donde tú puedes guardar pues por ahí alguna cosilla que tú quieras tener siempre resguardada en tu Ford Mustang estos son los interiores del Mustang aquí nos vamos a encontrar también vamos a la segunda parte en donde vamos a encontrar todo lo que es las luces de Hazard el Hazard pues bueno las intermitentes también aquí vamos este botón es digamos que la mitad de la magia si nosotros presionamos hacia arriba este botón se apaga el control de tracción y entonces ahora sí podemos driftear con este o sin las asistencias y se puede ir del lado el carro pero si lo apretamos 10 segundos también se desactivan de forma general las asistencias y ahora sí eres tú con la máquina después tenemos este botón que es el del volante en el volante tenemos tres modos de manejo en donde son dirección normal dirección deportiva en donde se endurece la dirección y la dirección confort en donde se hace muy suave yo sinceramente prefiero la dirección deportiva porque tienes una mejor afinamiento o como se le puede llamar una mejor firmeza en el control del volante y este botón mágico que tenemos aquí que viene en los Ford Mustang nosotros podemos cambiar los modos de manejo ahí está en normal ahí está en deportivo plus ahí está en pista ahí está en arrancones por si algún día nos volvemos un poquito digamos que inconscientes y nos queremos ir a los arrancones también se puede también está el de nieve y piso húmedo y regresamos al normal el día de hoy lo vamos a dejar en modo deportivo solamente para que se puedan escuchar pues todas las sintonías que nos entrega el motor también tenemos esto esto es sumamente importante recuerden ya estamos o seguimos en el tema del del caballito que tenemos aquí y aquí podemos entrar a este menú y vamos a poder medirnos contra nosotros por ahí dice mi jefe que no sirve de nada algo que no puedes medir o lo que no se puede medir no se puede mejorar estas son frases célebres de mi jefe y la realidad es que también el Ford Mustang nos ayuda a medirnos en qué circunstancias o en qué momentos pues bueno en el tiempo de aceleración si le damos clic aquí me dice a ver Edgar que es lo que tú quieres medir tu 0 a 50 kilómetros por hora 0 a 100 0 a 200 o 0 a 200 metros este es el octavo de milla el octavo de milla vale también tenemos el 0 a 400 metros que es mejor conocido como el cuarto de milla entonces nosotros en cualquier circuito cerrado o en una carretera que sea muy segura en donde no circule nadie vamos a poder probar con nuestro vehículo cuánto tiempo hacemos en cuarto de milla de 0 a 100 etc sin que nadie nos cuente aquí podemos borrar los resultados y nos vamos un poquito atrás después seguimos en el tema de track ups y ya vimos el tiempo de aceleración ahora nos vamos al resultado de frenado esas mismas pruebas las puedes realizar con el tema de frenado el 100 a 0 o sea vas a 100 kilómetros por hora pisas el freno en todo el esplendor de tu pie y frenas de 100 a 0 mides cuántos segundos porque son segundos tardas y metros tardas en frenar de 100 a 0 o de 200 a 0 además de borrar los mismos resultados aquí está este bloqueo del eje delantero el día de hoy lo tenemos desactivado pero es una herramienta fundamental en este en este Ford Mustang Mach 1 que significa que vamos si nosotros presionamos este botón lo mantenemos presionados por 5 segundos cuando está activado el bloqueo del eje delantero las llantas delanteras o el eje delantero las dos ruedas delanteras se van a frenar se van a amarrar y esto para que es para que nosotros podamos calentar o hacer girar las llantas traseras y tengan una muchísimo mejor adherencia imagínense que nivel de de asistencia está pensando Ford nosotros con este Ford Mustang esto es algo que a lo mejor no sabías realmente es algo increíble este Mustang está diseñado para que tú lo compres en nuestros concesionarios Ford Zapata y mejor si lo quieres venir a comprar en este momento a zona esmeralda Ford Zapata zona esmeralda te lo llevas y de aquí te lo puedes llevar a correr son de los pocos gustos que te puedes dar en la vida desde la agencia no tienes que modificar absolutamente nada este carro está hecho para correr para que tú puedas vivir de manera segura una vuelta intrépida y después está el tema el tema de seguimos con los track ups el tema de cronómetro de vuelta que nos va a ayudar si nosotros nos vamos a un track day rentamos un autódromo nos vamos a un circuito controlado en donde estemos dando vueltas y queremos medir nuestros tiempos y ver si podemos mejorar pues aquí lo podemos hacer a través de esto vuelta 1 inicia y aquí nos dice cuando tú empiezas a acelerar el carro va a empezar a iniciar el conteo aquí me voy a salir y si se dan cuenta aquí está algo súper importante solamente para uso en pista aquí ya inicié el cronómetro y lo voy a parar ya me está diciendo que es la vuelta 3 la vuelta 4 etcétera entonces aquí está y se acuerdan que habíamos dicho al principio que teníamos esta pantalla digital el nivel de comunicación con el Ford Mustang es tan increíble que podemos personalizar absolutamente todos estos modos de manejo lo voy a dejar en pista no no me encantaría dejarlo en pista pero no en deportivo deportivo plus ya lo tenemos ahí y lo mejor que tenemos en este auto ¿saben qué es? esto señores esto ya está en peligro de extinción es una transmisión Tremec manual de 6 sí señor de 6 velocidades entonces tenemos muchísimas cosas que nos denotan que es un carro de carreras por ejemplo quemacocos ¿por qué la gente esto es algo que no muchos saben? ¿por qué estos carros no tienen quemacocos? para evitar que si en una volcadura que si llegas a tener una volcadura exista el riesgo de que te salgas por aquí o cualquier cosa o cualquier miembro por ejemplo tu mano etcétera salga por el quemacocos por eso es que estos carros con alto nivel de deportividad no tienen quemacocos también tenemos aquí el control del aire acondicionado que la verdad es que enfría bastante bastante bien y yo creo que lo vamos a empezar a iniciar o novio ok ahí ya ya entró y lo que vamos a hacer ahora es vamos a sacar el vehículo a probar por eso señor tenía las placas puestas por eso tenía las placas puestas bueno en lo que sacamos el vehículo vamos a darle otro recorrido ve nada más que agencia que nivel de agencia están haciendo los de zapata ve nada más que belleza así es MC López Campos si no tiene llanta pero esto es ya lo comenté es por tema de deportividad hacerlo más ligero sacrificas la llanta pero yo creo que no sacamos es más yo creo que a mí no se me ha ponchado una llanta en cuatro o cinco años yo creo entonces si por eso es que no no tiene la llanta deportiva la llanta normal en la parte en la parte de atrás pero el principal punto es el tema de aligeramiento ya nos van a abrir porque hoy vamos a hacer un recorrido en este Ford Mustang vamos a recorrer menos de un kilómetro este ¿por qué? porque pues es una unidad que muy probablemente venga a recoger a alguien entonces o que alguno de ustedes se quede pero el día de hoy pues bueno vamos a manejarlo para conocer cuáles son las sensaciones que tiene este Ford Mustang vean nada más qué diseño este detalle es impresionantemente bueno el caballo en este color ¿el caballo? sí apúntalo Liz para sacarlo sí la dejé ahí en medio ok datos técnicos ok datos técnicos 480 caballos de potencia tiene este motor y tiene un torque de 460 libras pie por ahí decían que lo que ganan las carreras son los es el torque muy relacionado con los caballos pero es el torque entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a acomodarlo para que podamos salir a dar una vuelta sin preocuparnos en el tema de vean nada más qué belleza por ahí para muchos de los que estamos viendo este video yo creo que esto es como si fuera un violín tremendamente afinado ¿no? escuchen esa música y sí este es el Ford Mustang Mach 1 2021 lo tenemos disponible en Ford Zapata en sus ocho sucursales porque sí señor ya son ocho sucursales las que tenemos hace rato estaban bien preguntando el precio déjenme cerciorarme porque no les quiero decir una mentira a mí me encantaría este que esto costara vamos a ver nos vamos aquí ay eso caramba este Ford Mustang este Ford Mustang Mach 1 tiene un precio de un millón ciento ochenta mil pesos un millón ciento ochenta mil pesos por un carro de carreras vio vámonos a dar una vuelta venga vamos algo que no les conté tiene un sistema que se llama Red Match que hace que el motor se aproxime mayormente o mejor a las revoluciones que tú traes en tu este en tu en tu en tu relación de velocidad que significa si yo hago un retroceso el Red Match y ahorita lo vamos a escuchar en un momento lo vamos a escuchar el Red Match va a ser o va a acelerar el motor a través de la computadora sin que yo acelere el pedal para que pueda engranar de mejor manera el retroceso y podamos reducir la velocidad aquí perdón que haga estas estas señas pero es un vehículo nuevo aunque no nos podemos dar el lujo de rayar siquiera entonces es la primera vez que hacemos que hacemos esto y quiero que quiero que escuchen toda esta maravilla escuchen wow es una belleza es una pieza de tecnología que de verdad te entrega no puedo más que reír cuando estás manejando este tipo de vehículos y lo mejor es que todavía lo están haciendo estándar estamos viendo las últimas generaciones de vehículos estándar por eso es que el día de hoy tienes que venir por uno de estos tienes que apartarlo y porque va a ser se va a convertir en una pieza única con asiento recado transmisión tremec de seis velocidades manual con tres pedales ya no hacen de estos este tipo de vehículos son únicos por eso es que te tienes que acercar a tu concesionario Ford Zapata para que lo conozcas de mejor manera eso fue un rev match oyeron eso miren ahí va otro gemelo qué tal qué tal qué tal acelera tremendamente bien el carro voy a cambiar a tercera y voy a hacer un rev match para que escuchen cómo acelera wow es tremendamente rápido entrega 480 caballos de fuerza no lo corrimos al máximo por temas de seguridad y porque es un vehículo nuevo el que compra este vehículo es el que lo va a poder exigir el que le va a poder exigir su máximo porque ahorita no llegamos ni al 20% de exigencia de este motor pero es respetando obviamente el que tengamos este vehículo ¿a poco no es una belleza? ve nada más el control que tienes y ahorita Violeta viene bien agarrada del asiento con su con su cinturón de seguridad y súper bien agarrada entonces créanme los asientos deportivos de este carro realmente ayudan ayudan muchísimo a que tengamos ese control que necesita este carro entonces en este momento lo vamos a ingresar nuevamente a la agencia para que quede guardado y se quede a dormir ya es una lástima que no se quede en mi garage pero así son las cosas ¿no? ya llegamos esto es esto es zapata zona esmeralda quiero que vean que bonita está la agencia está quedando increíble esa ese detalle del láser que tiene por aquí o láser ¿cómo se llama? sí es láser no sé si sea láser o no pero se ve increíble ya ya lo vamos a meter ya lo estamos diciendo ya lo estamos diciendo a nuestro amigo oficial que lo vamos a meter nada más aquí tenemos que esperar algunos segundos cosas importantes es un carro que puedes personalizar hasta en los colores que te emiten las luces delanteras interiores perdón ¿a qué me refiero? si tú quieres que el carro tenga una luz morada lo puedes personalizar de ese modo hasta ese modo lo puedes personalizar así de increíble es el Ford Mustang entonces nada más estoy midiendo siempre tenemos que hacer eso con precaución está increíble increíble este carro es de verdad si pueden si pudiesen adquirir uno de estos es increíble la sonrisa que te pone en la cara tan solo manejarlo vamos a ingresarlo con mucho cuidado ahí me está diciendo que tengo cerca alguno de las de las puertas y vamos a ponerlo nuevamente en la posición en la que estaba vean su cámara de reversa super alta definición que belleza es tremendo tremendo este carro wow patina con poquito ok si te estás preguntando que va a pasar con este carro que vamos a hacer con este carro obviamente se va a sanitizar porque estuvimos hablando en el carro y aprovechando tenemos paquetes de sanitización para cualquier marca en todas nuestras agencias de Grupo Zapata tenemos esta sanitización con ozono que cuesta 680 pesos y la realidad es que cualquier marca si tú llegas a servicio a cualquiera de nuestras estaciones de servicio en Fort Zapata puedes hacerte de tu sanitización con ozono sanitiza hasta donde no te imaginas con el ozono entonces eso es lo que vamos a hacer con este vehículo para que podamos entregarlo de forma segura ok pues aquí se acaba este ride apagamos el vehículo y y la verdad es que estuvo increíble conocer de manera profunda a ver Dios así vamos a de manera profunda ya sé no pasa nada listo ahí está de manera profunda fue genial haber conocido este vehículo muchísimas gracias a ti por haberte conectado espero que te haya gustado mucho la sorpresa de haber manejado con nosotros este vehículo de haberte subido de haber conocido cada uno de los detalles la parrilla mesh los detalles el frente los asientos recado de tela que son ultra ligeros que no tiene llanta de refacción por hacerlo más ligero llantas sonrines de 19 pulgadas 275 en la parte trasera 255 en la parte delantera admisión de un GT350 recuerda esto es lo que el conjunto de todas estas cosas y la reducción de peso hace que sea un vehículo sumamente deportivo y recuerda es un vehículo que tú puedes tú puedes comprar y llevártelo a la pista de carreras es el beneficio la ventaja que tiene este Ford Mustang Mach 1 así que no me queda más que agradecerles a ti que nos estás viendo que nos dedicaste este tiempo a Violeta que está detrás de la cámara en todo el tema de la producción y que hoy nos ayudó de forma tremenda a la gente de Ford Zapata vayan a sus 8 agencias porque ya son 8 está Pachuca Atizapantla Nepantla que es el alma mater también está Tulancingo Tula Zona Esmeralda y lo más verdes esas son las 8 agencias que nosotros tenemos y pues no me queda más que agradecerles acérquense por un paquete por ahí también de sanitización para sus vehículos de cualquier marca no importa la marca cualquiera de nuestras agencias Zapata y créanme si ven por ahí este Ford Mustang Mach 1 no duren en tomarse una foto con él muy bien muchas gracias nos vemos pronto y estén atentos acerca de lo próximo porque vienen cosas muy muy buenas muchas gracias gracias